Noticias relacionadas tensión en Zarzuela, el rey aplaza la grabación de su mensaje ante el riesgo de una investidura express el alcalde de Oviedo invitó a toda su familia a comer en una sidrería y pagó el ayuntamiento. Las facturas las ruinosas cuentas de Ortega Smith con 47.000 euros desaparecidos y sólo 2.500 en el banco en el último registro de la casa de Jorge en Manuel, Valencia. La Guardia Civil ha encontrado restos biológicos en el codo de una cañería. Ahora, los investigadores realizarán las pruebas necesarias para esclarecer si estos jirones de piel pertenecen a Marta Calvo. Los resultados de las pruebas pueden tardar entre 12 y 15 días, por lo que se proseguirá con la búsqueda del cuerpo en el vertedero de Dos Aguas. Ayer también se encontró una manta con restos de sangre, con el que Jorge podía haber envuelto el cadáver. El hombre se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras entregarse el pasado 4 de diciembre ante la comandancia de la Guardia Civil en Carcaisent, Valencia. Allí admitió que había descuartizado a Marta tras encontrársela sin vida. Ambos estaban celebrando el cumpleaños de él, mantuvieron relaciones sexuales y consumieron grandes cantidades de cocaína. Todo según el relato de Jorge. El hombre repartió el cuerpo en varias bolsas y las arrojó a los contenedores de las localidades valencianas de Silla, Manuel y Carcaisent. Por eso, los agentes se centran ahora en el vertedero de Dos Aguas, donde podría haber llegado el cuerpo hace más de un mes. Además, fuentes de la Guardia Civil han señalado que no está previsto que este miércoles los agentes vuelvan a la casa de Manuel, en la que estuvieron durante la jornada de ayer buscando restos orgánicos de la joven en presencia del detenido, que fue trasladado allí desde la cárcel de Picacent para estar presente en la inspección. También, la policía analiza la relación de Jorge con la muerte de hasta otras tres mujeres. Trabajadoras sexuales fallecieron en el mes de abril y junio de este año en situaciones parecidas. Los investigadores sí que pudieron relacionar a Jorge con el fallecimiento de una prostituta, que perdió la vida debido a una reacción adversa a las drogas. Aún así, Jorge siempre ha mantenido su inocencia. En una carta, escrita días antes de entregarse en Carcaisent, afirmó que él no era ningún «monstruo asesino de mujeres» y quiso exculpar a su madre de toda implicación en la muerte de Marta. La progenitora acudió a la casa de Manuel, días después de la desaparición de la joven, para limpiarla. De su madre afirmó que es lo «más hermoso» que ha tenido nunca y que sentía mucho haberla defraudado, ojalá le hubiera hecho caso siempre, explica en la carta. Además, defendió que la muerte de Marta se había producido de forma accidental y que se puso nervioso al encontrarse el cuerpo sin vida de la joven camarera, por eso, los agentes se han centrado en registrar cada milímetro de la casa de Manuel, donde se produjo la muerte. Este martes, los investigadores han encontrado restos biológicos en una de las cañerías y, ahora, se trasladarán hasta Madrid para cotejar si pertenecen a Marta. Según han señalado a F. Fuentes próximas a la investigación, los restos fueron hallados este martes en una cañería de la vivienda que el detenido en este caso, Jorge Ignacio P. J. Tenía alquilada en Manuel.